Me saco los comentarios a los hombres con la navajera Los rápidos y que están en las dos locadas y las dos rápidas les van a entrar el soltero del oriente Yo te veo a las demás nomás y las rápidas le están que estallan en el niño Con la historia de arriba, no me lo paro, yo sé que se acabo Le arrefle le arrefle le arrefle le manjo una ordem de seguimiento la iluminación se da enανcluse Ando fajado que este pedo es peligroso, bien trapiñao pero bien belicoso, yo me quedé con la batuta del negocio, traigo mi corta por si sale un batalloso, y por eso, yo no me agusto a que andamos bien recio, me dicen el gym y la zumbó por ahí, con todo mi cuadro me ven patrullar, yo me la vivo de parranda, el chile a veces ando en caravana, pero ya viene engüilado, jalamos norteño banda, el pedo aquí es echarle ganas, no mal lo que es, siempre tengo una bajo la manga, en donde están los que nos dieron la espalda, todo da vueltas, ahora quien manda, tengo luz verde por si acaso, pero ya pendientes, no mas van a sentir el vergazo, tengo mi cuadro, te han contado mis amigos, somos pocos pero bien decididos, estaba palco y pensó que ya nos habíamos caído negativo, soy el gym y en el juego sigo, la traición y la confianza siempre corren por de mismo, la pena ajena, que sea un amigo, no mucho rollo porque tampoco confío, tú haz tu jale, que yo muy bien sé hacer el mío, ando pajado que este pedo es peligroso, bien trapiñao pero bien belicoso, yo me quedé con la batuta del negocio, traigo mi corta por si sale un batalloso, soy por eso, yo no me aguito a que andamos bien recio, me dicen el gym y la zumbo por ahí, con todo mi cuadro me ven patrullar, que soy bien afanoso, cosa el chile simón, con la gorrita de helado, un estilo bien mamalón, es que cada que me engüilo pongo a sonar mis canciones, mi 45 no la suelto acá de cabrones, yo los favores se los pido a sanjuditas, firme conmigo, nunca se agüita, que me proteja mi racita en sus vueltas, en especial a mi porque ando a diestra y siniestra, me enchaca bien pilas para cualquier acción, también el pelle, el marce y el don, el punky ya sabe que pedo, otro es el flaco, al otro le dicen el meme, las botellas de sello rojo para toda mi raza, gracias a dios el dinero no hace falta, pura gucci burberry es mi marca, pero la gorrita de heladito sin falta, voy patrullando, voy sumando la maraca, la del comando yo traigo puras del maca, aquí andamos pendiente a la vuelta y vuelta, no se te olvide la zumbo en el sur de texas, ando fajado que este pedo es peligroso, bien tapiñao pero bien belicoso, yo me quede con la batuta del negocio, traigo mi corta por si sale un batalloso, y por eso yo ni mi aguito aquí andamos pendiente a la vuelta, me dicen el gym y la zumbo por ahí, con todo mi cuadro me ven patrullar. y ahi quedo arrojada, ya saben por de quien mas, es el comando exclusivo, es el maca, y ahi quedo, la version 3 de jimmy, casa zumbi zumbi, por todo el sur de texas, y ahi quedo, pa, me quedo, me quedo, me quedo...